Puede que no los recuerden. Que no sepan que hubo un tiempo en que sus puños les hicieron soberanos de un lugar llamado ring, en el que había que derribar, para no ser tú el doblegado. Fueron compañeros de gimnasio, de noches, de gloria. Perico Fernández y Alfredo Evangelista perdieron dinero y fama a Borbotones, igual que los ganaron. Y poco importa si doblaron la rodilla cuando ya no se oía la gente. Saben que nunca les abandonará la dignidad, la grandeza del luchador, tanto da si vencedor o derrotado. Desde hace menos de un año, un antiguo campeón del mundo vive en el número 13 de la calle San Blas, en Zaragoza. En esa ciudad nació hace 60 años Pedro Fernández, un niño criado por monjas que siempre se sirvió de sus manos. Para pintar cuadros, para golpear, para ser carpintero. Perico tiene cinco hijos de tres mujeres distintas. Vive solo, como solo quedó al nacer, dentro de una cesta y delante de una puerta. Las madres que no querían tener los hijos los dejaban abandonados y se iban. Yo a mi madre nunca la he conocido. ¿Por qué me sacas a mí de tu tripa? ¿Para después dejarme abandonado o qué? ¿En un hospicio o qué? ¿Que te peguen a ti los que me han pegado a mí? Eso lo diría. Estampamos todos en la escuela y el profesor dijo Vamos a poner los combates que va a posear Mohamed Ali. Y me gustaba como lo hacía. Era mi dolor. La estampa más clásica de este hijo del hospicio Pignateji es la del paseante con cuadros en busca de un comprador. Un oficial de carpintería, que yo era carpintero, me decía que me metiera en el bolseo. Los que me gustaban eran las perras. ¿A quién no le gustaba el dinero? Si alguien ha estado cerca de Pedro durante su vida, es su amigo Paco Millán. El mozo de espadas, siempre en cada pelea. El que le subió a hombros al coronarse campeón del mundo. Y vamos a verlo y era una pasada. Es que tenía unas condiciones. A un chico aquí de Zaragoza, Fernando Bermejo, le reventó el tímpano en un combate. Y fue un boom, aquello fue tremendo. Yo te controlaba. Porque Pedro entonces era muy activo y se podía marchar. Por Pedro, el más bien conocido en Vitoria, en mi granje, en la convención. Tenía toallas yo del Plaza del Wellington, del Miliao. ¿Y las toallas para qué las queríamos? Pues yo nos las llevábamos en la bolsa. Tú me decías, cógete la toalla. Yo cogía la toalla y la enrollaba y la metía en la bolsa. ¿Eso no se me dice...? A prescrito. Mira qué pesado escahuete. El punto fuerte mío era el subir al rin y ventilármelo cuanto antes. Era lo que llamo yo un boxeador natural. Y él hacía las cosas sin saber por qué. Pegaba echándose para atrás. Eso solo lo hacen los muy buenos. Con dos cualidades excepcionales. La velocidad y la pegada. Muy directo. Los golpes suyos, por ejemplo, a la cara, al mentón, a la pera, como dicen ellos, no había quien los aguantara. Me tenían miedo y yo lo tranquilizaba. Le decía, no te preocupes que no te pegaré fuerte, que me tienes miedo, pero que no soy un matón. Cuando las manos de Perico llegaban, era una explosión. Es que yo hacía mucho daño. Cuando los cogía aquí, ya no se levantaban. Varias veces campeón de España, Perico se midió con Toni Ortiz por el europeo superligero en julio del 74. Los hechos sucedieron en el madrileño Campo del Gas, donde ambos boxeadores contendieron en una pelea a 15 asaltos. El pronóstico daba que yo perdía con Toni Ortiz, pero se encontró con otro boxeador que era tan fuerte como él, que era yo. A Toni Ortiz fue un caos terrible. Estábamos en el campo del gas y fue una explosión de gas. Derechazo y lo levantó las dos piernas. Y fue imponente de verdad el deslace del combate. Lo de Toni Ortiz fue realmente definitivo. Empezamos a creer en Perico Fernández cuando ganó a Toni Ortiz. Con las victorias, los regalos. Como el que le hizo el dueño de un club de alterne zaragozano. La mejor mujer que haya aquí, yo te dejo que te acostes con ella. Y yo fui y le dije, esa me gusta. Y ella era su mujer. Y me dijo, pero mira que eres cabrón. Días de vino y rosas. Ídolo en Zaragoza, Aragón, en España. Allí llegó, en 1975, un boxeador criado en Villa Española, barrio de Montevideo. Bueno, mi casita era una casita de lata. Durmiendo en un colchón dentro de trapos viejos. Sabía lo que pasa el frío. He visto todo eso. La verdad que lo he sufrido. Sobre Alfredo Evangelista siempre flotará el recuerdo de una pelea histórica. Yo la primera vez que lo vi a Ali, lo vi en blanco y negro, en el año 71, 72, y en la casa de un vecino cuando estaba en Uruguay. Próxima parada, Los Olvidados. Quiero que comprenda que tengo 22 años. Y lo que vengo aquí a los Estados Unidos es a destronar a Ali. Nada más. Él es un pobrecito viejo. Tiene 36 años. 22 años tengo yo. Isa, no menos. 26 años. Un viejito. Es una lástima que termine así. Que termine con esta decadencia de que Evangelista lo destrone a Ali. En el tranvía de Zaragoza circula el lince de Montevideo. El peso pesado al que el cubano Kitunero trajo a España para ser pulido. Yo siempre me consideré una persona muy técnica, con mucha cintura, un tipo machacador, poco a poco, te iba machacando. Era un boxeador ligero, que tenía un boxeo muy fluido. Saca muy bien la izquierda y la derecha, se mueve muy bien. Su referencia creo yo que había sido Cassius Clay, luego Muhammad Ali. Me decían el pequeño play. Aún con nacionalidad uruguaya, Evangelista venció sobrado a varios rivales en España, antes de enfrentarse a un mito. Yo buscaba la pelea con Urtain, que era aquí el número uno. Y la gente me decía que no, que me iba a matar. Urtain en ese momento ya era un hombre de vuelta, pero Evangelista le gana con mucha autoridad. Sí, porque era mucho mejor que Urtain. Cuando terminé, me arrodillé y levanté las manos, como diciendo, por fin. Alfredo Evangelista tiene 57 años. Circunstancias familiares le han llevado a vivir en Zaragoza, donde suele pasar inadvertido. Excepto en un lugar. Hola maestro. ¿Qué tal? Hola. En el gimnasio del campeón aragonés López Bueno, su enorme figura de gran jefe de la tribu se agiganta. Entre sudor, golpes y aroma a vaselina. Allí, en su ecosistema, Alfredo Evangelista, todavía imparte lecciones. No es habitual, pero pudiera darse que el amigo con alma de pintor pasase a echar un vistazo. Y los viejos camaradas, que por diferencia de peso nunca cruzaron guantes, podrán cruzar otra cosa. Sus recuerdos. Me reía de ellos, de mis contrarios, y los arrinconaba, y los... ¡pum! Y si los cogía bien, al suelo. Está muy viejo todo ya. ¿Qué, tú ya? Estás viejo. ¿Yo? ¿Y tú? Mira qué cabrón, qué cabrito es, ¿eh? Yo me encuentro joven. ¿Seguro? Yo te veo con buena cara. ¿Eh? Un poco apayasada. Siempre le cuento a la gente, cuando estábamos concentrados en San Cristán Rafael, que yo iba a correr 20 kilómetros y tú te quedabas sentado esperándome. Porque a mí no me gustaba correr. ¿Para qué voy a correr? ¿Para cansarme? Pues no corro. Y cuando pegaste con Manzuelín. Aquello fue una enterrona. Allí en Tailandia fue una enterrona. Yo no tenía que volver a haber ido a Tailandia. Yo que vine a Tailandia. Y perdí el título. ¿Se llevó este buena tela? Sí, claro, claro, claro. Eso fue. ¿Qué año vos haces con Muhammad Ali? 77. ¿Cuántos tenías tú, años? 21 años. 21. Mucho más que un púgil, Muhammad Ali, nacido Cassius Clay, es un icono del siglo XX. Hubo más de un Ali. El primero, todavía Clay, fue un boxeador incomparable. Se negó a ir a Viendan y estuvo tres años parado. El segundo, que peleó en Maryland por el título mundial con Evangelista, aleteaba menos como una mariposa, pero aún picaba como una abeja. Había recuperado la corona a Foreman en Tinsasa. Ali todavía era temible. Así que nos sentamos a ver ese combate, y por eso lo recuerdo también, queriendo verlo al microscopio, con mucho miedo. Esa es la verdad. Uno le bajo la vista, lo miro frente a frente, lo miro para... Imagino que tendrías miedo, ¿no? Eso aumenta un poco. No, tenía precaución. Había hablado yo con los managers míos, el entrenador, no bajaré la vista. Treinta y cinco años más tarde, Alfredo repasa la historia con Alejandro, el pequeño de sus tres hijos. Esa es la bicicleta ahí, ¿sabes? Me ha burlado yo por aquí, para que él vea que también yo... También se dijo, la televisión había contratado los cinco primeros asaltos de publicidad. Pues tenía condición para sacar a la gente cuando él quería. Ahí le dabas bien, ¿eh? Sí, sí. Ahí le diste. Pero va puntual, no, evangelista. El evangelista está muy rápido para el peso que tiene. Nos encontramos con una sorpresa enorme. Evangelista aguantaba muy bien el tipo. Yo recuerdo alguna fase del combate en la que llegué a pensar que evangelista iba a ganarle a Muhammad Ali a perdía. Y los que estábamos viendo hoy, me acuerdo, igual, se produce la sorpresa. Son dos peleas, ¿me entiendes? Dos peleas en una. Del primer round hasta el sexto round y a partir del séptimo es otra pelea. Estaba siendo un combate muy problemático. Casio Stley veía que si tiraba un golpe y no me lo veía muy bien, este se le iba. Se lo vi pasar peor a Ali que a Fred. Hay mucha gente que dice que este combate lo ganaste. Tuve mucha posibilidad de ganarle por KO. Perder por 15 rounds con él, para mí ha sido como un triunfo, ¿sabes? España tenía nuevo ídolo, un uruguayo de 21 años recién nacionalizado. Estando en el hospicio ya pintaba ya. Pero cuando más pintaba era cuando hacía combates importantes, que me dejaba el pintar, sí, sí, sí. Y además lo que más me gustaba es la pintura. Al mes de ganar a Ortiz, Perico revalidó con el italiano Cheru. Vertiginoso, en septiembre del 74 peleó en Roma por el título mundial. Fruyama era un tío muy fuerte, era casi un robot, era de esos tipos que no van un paso para traer ni aunque les peguen con el martillo. El séptimo es alto, casi lo tiró al suelo, ¿eh? Sí, sí, se tambaleó, sí, sí. Sin estar grogui, pero se quedó como si hubiera perdido el conocimiento, la fuerza, que se quedó, perdido el título, claro. Pero yo no podía sacar a mano, ¿por qué? Porque me dolía. Y le dije yo a Martín Minas, no, oye, que no quiero posear, que no, que no quiero posear. Sigue que vas a ser campeón del mundo, pero que no puedo, que no puedo, que no puedo. Pudo. Toda España sabía quién era Perico, cuando defendió su título en Barcelona al año siguiente. ...con un título mundial en juego. En la velada se enfrentaban el brasileño Joao Enrique, aspirante al título mundial de los superligeros, y el campeón mundial de la categoría Perico Fernández. Y luego maté precioso con Joao Enrique. Con generada. Era un boseado muy fino, el levante, el Enrique Agen. Sin embargo, Perico Fernández no abandonó su táctica de contragolpeador. Le gané por caos en el noveno. En el noveno asalto, Perico amagó con la izquierda y metió la derecha en el mentón del aspirante derribándole. Porque yo le di las vitaminas, ¿no? Con esta victoria, el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales. Evangelista no había ganado el centro mundial, pero regresó como un ídolo. Su vida iba a ser otra. El día 16 de mayo, peleé yo como jamaralí. Y el día 20, nació mi hija. Sí, él me esperaba con unos guantes azules, pensando que iba a tener un niño. Sí, sí. La familia evangelista vive hoy al completo en Zaragoza. Alfredo tiene allí madre, hermanos, sobrinos, nietos, hijos. Yo cuando era muy pequeñita lloraba porque me daba mucha impresión, pues verle con el sudor, el bucal, me sonreía, pero yo no lo interpretaba y entonces me causaba un poco de impresión. Cuatro meses después de medirse a Ali, evangelista peleó en Madrid contra el campeón europeo, el francés Rodríguez. Fue una pelea maravillosa, no te puedes imaginar. En el 11 le gané por cabo, lo tenía tres veces. Y le gané por dos. El evangelista era un bolsador muy alto también, es decir, tenía la ventaja de la envergadura, la ventaja de la fluidez y era sencillamente superior a casi todos los bolsadores europeos. La victoria contra Lucian Rodríguez le convirtió en campeón de Europa, el mejor del continente. Un honor que defendió con éxito en ocho ocasiones. Evangelista no solo conoció al rey, saboreó muchas otras cosas. En aquella época todo el mundo se acercaba para vivir de uno. Querían cachondeo, querían fiestas. No se divierte, uno vive la vida pensando que la vida son tres días, ¿me entiendes? Pero la vida es muy larga. Alfredo y su amigo Perico eran dos celebridades. Y a mi izquierda, un hombre polémico, un hombre realmente polémico. Alfredo, evangelista. Alfredo, de buena tinta, que no vas todo lo que deberías ir al gimnasio. Los asuntos de boción van pelotudamente. Siempre me ha gustado John Lennon y Elvis. Grabé un disco. Con una cara cantaba un rock and roll. Y por la otra pedía perdón por lo mal que lo hacía. Un combate marca la carrera de Perico. Una pelea en Tailandia con el título en juego contra Sainzang Mwansurin, que quizá no debió haberse aceptado. O al menos, no de la forma en que Fernández la preparó. He sido un golfo. Nunca se cuidó mucho. Yo creo que nunca hemos visto a Perico ni a la mitad de lo que podía haber sido su rendimiento. Cuando terminaba el combate, pues me iba por ahí y tomábamos whisky. La temperatura es lo más recordado de la noche de julio del 75 en Bangkok en que Pedro perdió su título. Por supuesto que hacía mucho valor, pero él no estaba muy bien preparado para esa pelea con Mwansurin, que era muy bueno. A un combate que estamos en la calle a 45 grados y esto se inventa tres días antes. Ni aclimatación. En Tailandia algo me pasó ahí. Las manos no me salían, coño. Eso fue una encerrona. Me drogaron, me drogaron. En la comida me echaron algo. La fijación que puede tener él con ese combate, yo la entiendo, pero no la entiendo tanto desde la idea de me hicieron una encerrona como a este podría haberlo ganado yo con una mano atada a la espalda. Un año más tarde, ante sus paisanos de Zaragoza, Perico la voz su honor. Fulminó al belga Roelands en el primer asalto y ganó la corona europea del ligero. Perico tuvo ocasión de recuperar el título mundial del superligero a Mwansurin dos años más tarde. El Palacio de Deportes madrileño asistió a un combate cerradísimo. La gente estaba inflamada y es verdad que ese combate marca un antes y un después. Esa magia que había en lo que le sucedía a él, que nace con esa cualidad de boxeador intuitivo. Y de pronto eso deja de servir para derribar a los contrarios. Pero bien eso porque me ganó, pero si yo me lo como en la calle. Vencedor a los puntos. Vencedor a los puntos. Bueno, mira que era malo, eh. Mwansurin. Sansak Manchini. El campo del tailandés. Empezaron a tirar las almohadillas. Un feo en el Palacio de Deportes sagudas. Todavía muy joven, comenzó su declive. Si te parece perico vamos para el cuadrilátero. ¿Te preocupa que Jim Watt sea un hombre rubio? ¿Por qué? Me da igual que sea rubio. Dicen que eres un poco supersticioso. No. ¿Y que sea zurdo? Tampoco. ¿Sabes que tu mujer está en primera fila viéndote? Sí. Pero vamos, me lo imagino que está. Yo siempre, si yo siempre que vos sigo también está ella. A las mujeres te las regalo a todas. Son encantos de mujeres. Pero luego... Perico, 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 Perico. ¿A mí quién me dijo que me casaba? Sobre todo, de derecha. Perico peleó con el escocés Watt por el campeonato de Europa. De nuevo en Madrid. Y fue un fiasco. Esto no hay derecho. Está representando a España y a todos españoles. Y es una pilantra de Europa y lo demás. Es el mundo. Y está conmigo auténtico cobarde. Mi mujer se casó con Perico Fernández. No con Pedro Fernández. Aunque su carrera vivió algún repunte, jamás volvió a ser campeón continental o mundial. Dominador en Europa, evangelista probó suerte por el título mundial en América. No resultó. Ni con Leon Spins. Ni antes con el heredero de Ali, Larry Holmes. Las imágenes del séptimo asalto de la pelea en Las Vegas aún sacuden. Y sirven para ilustrar el lado más sombrío de algunos deportes. Esto también es boxeo. Cuando se retiró con 34 años, Alfredo lo intentó con varios negocios. Sin suerte. Trabajó de portero de discoteca. Se vio ante la justicia en más de una ocasión. Y pasó cinco años en la cárcel de Carabanchel, a mediados de los 90, por tráfico de drogas. Él lo ha dado todo. Demasiado, quizá. Ha sido bondadoso con todo el mundo. Con el que debía de serlo y con el que no. Te meten a hacer cosas que no tienes que hacer. Pero te das cuenta cuando metí la pata. Ha ido con amistades que no le han favorecido en nada. Es tu padre, que sabes cómo es, cómo respira, cómo piensa. Y está en un sitio donde no te corresponde para nada. Eso queda para uno mismo. Y lo guarda, ¿me entiendes? En la memoria. Yo no le doy nada a la justicia. Como el cáncer que le tuvo contra las cuerdas, aquello parece superado. Malos tragos. Perico sabe de ellos. Yo tengo dinero en el bolsillo y hay que fundirlo. Tras separarse de su tercera pareja, Perico Fernández quedó durante un tiempo sin domicilio. No hay administración. Pedro no tiene administración. No tiene capacidad por sí mismo. Pedro es un niño grande. Alguien se cruzó con él. No podía creer lo que escuchó. Recibo una llamada telefónica de Raúl Laoz, uno de los periodistas deportivos más reconocidos aquí en Aragón. Se lo había encontrado la noche anterior y me dice, José Antonio, tenemos que hacer algo. Le llamé. Él me dijo que estaba entonces durmiendo en un club. Yo digo, bueno, aquí, si me dejan dormir, pues aquí duermo. Y estaba a gusto y todo, ¿eh? Y Pedro podía ocupar aquella cama cuando la última señorita hacía el último servicio. Y hasta las cuatro de la mañana Pedro pues vagaba por Zaragoza, se sentaba en los bancos. Sus amigos se movilizaron. A principios de año se le homenajeó en Zaragoza. Se consiguió una pequeña pensión, un piso en alquiler. Siempre hay un abrazo y un vamos, Pedro, y este, esta pelea la tienes que ganar. No queremos ver un Pedro roto, hombre. Y le puedo decir que sus amigos no permitiremos jamás que Pedro muera desde luego en un coche abandonado. Bueno, ellos ponen interés por mí, pero yo soy así como soy. La última vez que vine a mi bar, se estaba en la puerta y estaba así. ¿Yo? Sí, yo le digo, Pedro, mañana tengo fiesta. Él no se acuerda, y me di, y pregunté, ¿y Paco? No, que tiene fiesta ahí, como no me ha llamado. Él no se acuerda de las cosas. Que no me acuerdo, que no... No, 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 no. Cuando cambia el escenario, es lógico descolocarse. Pegamos, nos quitamos los justicios y volvemos para... Alfredo Evangelista ha encontrado algo a lo que aferrarse. Nada más venir, me ha dicho, José Antonio, cojo la fregona. José Antonio, cojo a los chavales. Yo le digo, coger a los chavales, sí, pero coger una fregona, Alfredo, tú eres Alfredo Evangelista. El boxeo me dio felicidad, yo no puedo aprovechar nada el boxeo. A mí el boxeo me ha dado todo. Me ha dado mucha popularidad, me ha dado dinero, que yo me lo he gastado. No tengo mucho dinero, tengo lo justo. Tengo mucha salud y mucho amor, tengo mucho amor, porque soy muy querido. Antes de dormirme, me doy un par de amarillas para el Señor. Yo creo en Dios, yo iré al cielo. Un paisaje crepuscular, dos camaradas en un tiempo que les resulta ajeno, y un empeño. Resistir en pie, hasta el final del combate. Cuando tú me tiras a la derecha, ahí, ¿te acuerdas? ¿Al suelo? Sí, al... ¿A cuánto tiraste con la derecha? ¿A cuántos? ¿A casi todos? Sí. ¿Te gustaría retroceder al tiempo de antes, tú? Me gustaría, pero ya lo de antes, ya está pasado. Ya está pasado. Una, dos. Mira qué feo, Arreo.